Buenos días, vamos a continuar con esta jornada que comenzamos en el día de ayer y que la verdad que nos fue bastante bien, tuvimos muchas visitas a YouTube, así que estamos realmente contentos de poder continuar con esto. Así que en el día de hoy vamos a comenzar con una charla que va a estar a cargo del doctor Amarillo. El doctor Hugo Amarillo es un amigo de esta sociedad y un amigo personal que se desempeña como cirujano coloproctólogo, creo que es conocido por todos ustedes, pero no viene mal presentarlo en Tucumán y que siempre que lo reclamamos él ha participado en nuestras jornadas, en nuestros congresos, así que creo que no merece más presentación, pero sí que es un tema que va a charlar el día de hoy, un tema importante para todos los cirujanos coloproctólogos y no coloproctólogos y sobre todo para cirujanos que están en formación. Como comentador va a estar el doctor Cristian Ferreira, que trabaja en Salta, el doctor Mario Gelfi, que se desempeña en Neuquén, el doctor Agustín Correa, que ya es conocido y trabaja en Mendoza, el doctor Alberto Sack, que está aquí con nosotros, el doctor Juan Arrachea, que está aquí con nosotros, y también está el doctor Felipe Fiolo, aquí acompañándonos, que también va a hacer comentarios, y el doctor Arturo Rodríguez Palermo, que es nuestro presidente de la sociedad y si bien no se dedica a coloproctología, pero también va a hacer algún comentario. Así que, bueno, Hugo, comenzamos nomás. Bueno, ¿se me escucha, Juan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Juan, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Para mí vos sabés, me gustó, supongo, de hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos más de plata, un gran centro también al doctor Fiolo, que anda por ahí. Si bien no es lo mismo que estemos por esta modalidad, es un gusto encontrarme con ustedes y con todos los amigos que vimos desde la jornada de ayer. Muy buena la jornada de ayer. Con amigos de Salta, de Neuquén, de Mendoza. Así que es un gusto saber que están todos bien en esta situación espantosa que nos toca vivir. Bueno, el tema que me pidieron tratar y que creo yo va a ser un tema un poco más rundano, más gráfico y más quirúrgico, tiene que ver fundamentalmente con el mensaje que queremos mandar y probablemente sea este el mensaje que más me interesa mandar. Este es un cirujano británico fallecido recientemente, quien dice que se pierde más de fin que es por culpa de los cirujanos o luego de la intervención del cirujano, que es por la fístula en sí. Y eso creo que es un mensaje que no tenemos que dejar de olvidar cuando vamos a unificar el tratamiento. Es fundamental que nos basemos y nos guiamos en prácticas de guía clínica. No hay muchas para fístula. La única que encontré fue la que depende del colegio americano, de la sociedad americana, de los cirujanos colorectales, la sociedad española y de la ecuropología, la italiana y la europea no tienen guía y tratamiento para la fístula perianal. Todos ustedes saben que es una afección que ocupa fundamentalmente al hombre, dos a uno en relación con el ciencia femenino, y que para definirla tenemos que tener por lo menos un edificio interno que no siempre encontramos, el externo, un trayecto que puede ser único, puede ser múltiple y muchas veces encontramos muchas de estas cosas y que lo que fundamentalmente va a definir principalmente lo que nos interesa saber, dos primeros conceptos. Uno es el concepto de fístula simple, que es básicamente, y yo acá me guío por esto, que es a qué puede ser tratada en forma simple, es decir, es una fístula que puede ser tratada mediante una fístula otomía. Y la fístula compleja, que puede estar definida como tres ventos, dos modificios externos, dos modificios internos, múltiples trayectos, trayectos que están mucho más distantes de la piel del peruano, o bien que complican el agorraje diagnóstico, es aquella que cambia nuestro plan quirúrgico, ya sea por su situación anatómica quirúrgica, o bien porque la situación del paciente presenta un elevado riesgo, ya sea de que tenga alteraciones de la continencia o falta el tratamiento. Y esto es fundamentalmente lo que le define la fístula compleja, es decir, la presencia de una incidencia potencial de residiva, que llega hasta el 40%, esto está dado fundamentalmente por los factores también mencionados, la discusión de enterraduras, trayectos que no logramos identificar, presencia de situaciones previas, cuando el paciente está ya operado, cuando hay un edificio que no logramos identificar, y obviamente la experiencia del cirujano, que esto creo yo depende no solamente de esta, sino de todas las prácticas quirúrgicas. Y el segundo aspecto son las variables de incontinencia, y ustedes pueden ver que hasta el 40% de los pacientes presenta soybean, y si todos somos honestos con nosotros mismos, le preguntamos a un paciente operado de pístula, y casi todos durante el primer mes de postoperatorio, advierten una mancha de soybean durante las duraciones, eso después se revierte, hasta un 25% presencia de incontinencia de gases, y hasta aproximadamente un 17, un 15% presencia de materia fetal. Las variables relacionadas con esto descrito son la extensión horizontal de la pístula, el género femenino, probablemente por la situación de su fílter, el tipo y la cirugía propia realizada, y el orificio interno alto o posterior. La clasificación que todos ustedes conocen, no me voy a detener, fue descrita por Pax, es la misma que manejamos siempre, y fundamentalmente tiene que ver a las cuatro sinonimías que plantean relacionadas al anillo muscular epiteriano. Sin embargo, hay una quinta que nosotros agregamos, que se relaciona fundamentalmente con fístulas de otro origen, que es la fístula subluposa o subcutánea, como podemos ver ahí en el gráfico. Un llamado de atención nada más, para que esto lo podamos charlar, todos sabemos que el absceso es la etapa dura de la misma patología, y la fístula viene a ser la etapa crónica, sin embargo, preparando esto, no me deja de llamar la atención, utilicemos dos clasificaciones diferentes para la misma patología. Él es probablemente una de las cirugías que más me gusta realizar durante la práctica diaria, por eso me ha llevado a tener cierta inquietud científica y buscar algunas cosas analizando en esta experiencia, que lo vamos a ver volcados a continuación. Y una de las primeras cosas que, como podemos ver, a nosotros no nos pasa como al Dr. Gracián en su relato oficial o a las otras publicaciones, nosotros tenemos fundamentalmente una mayor cantidad de fístula trans-efinteriana en nuestra práctica diaria. Prácticamente las tres cuartas partes de nuestra práctica son fístula trans-efinteriana y fístulas complejas. Para reconocerlo, y esto es base del tratamiento, tenemos que identificar la presencia no del absceso que puede darse, como en estos casos, de hasta el 90%, muchos drenados espontáneamente, algunos drenados en forma quirúrgica, y los que no reconocen el presente son solo la menor parte. Todos ustedes conocen que se presentan con la característica de entrada de inflamación y es diagnóstico la presencia del orificio externo o una cicatriz previa. Y de ahí viene el comienzo del estudio de esta patología, y un poco vamos a referirnos a cómo nosotros lo que estamos actualmente. La fístulografía, si bien tiene una sensibilidad muy variable, como una buena especificidad, es un estudio que prácticamente no lo utilizamos, salvo para aquellas fístulas que nosotros sospechamos, y fíjense, la evolución histórica de las imágenes, cuando hay origen intrapelidiano de la patología. Solamente lo dejamos definido para este tipo de pacientes. El segundo estudio, en cuanto, no por su complejidad, sino por su utilidad, es la presencia magnética. Esta fundamentalmente cada vez ha ido mejorando sus imágenes. Es fundamental, bien escuchada ayer, nuestra dificultad como centro del interior no de alta complejidad relacionada con médicos imaginólogos. Pero es fundamental encontrar nuestra relación con uno de ellos para valorar el estudio bien hecho. No es lo mismo realizado por alguien que busca lo que entiende lo que está buscando versus aquella que solamente hace dos o tres disparos de imágenes. Y esto es fundamental para definir la anatomía de la pístula, su ubicación y la presencia de colección. Es un complemento en nuestra experiencia para pístulas complejas, sin embargo, para otros es de poca ayuda. No obstante, como ya les digo yo, es un estudio que en los casos mencionados da muchísima ayuda. La ecografía es un excelente, como todos ustedes saben, imagen de la anatomía, el uso de la oxigenada durante la realización de la ecografía aumenta muchísimo la sensibilidad, tiene un alto grado de certeza, identifica el morífis interno y ayuda a distinguir cicatrices previas versus trayectos actuales. Sin embargo, para otros no es mejor que el examen intraoperatorio. Estas son dos experiencias argentinas, una de Córdoba y la otra de Rosario, donde estudian la relación de la ley de Leuchal y el diagnóstico de morífis interno en cual yo en psicografía y es que en ambas experiencias lo encuentran, si bien la experiencia mundial es del 50 al 70%, estos autores encuentran el morífis interno en el trayecto por encima del 82% de los casos. en cada uno de los países. La tomografía, como ustedes ven, si bien ha mejorado muchísimo sus imágenes, probablemente la dejemos reservada para el mismo caso que la psicografía, es decir, cuando haya complejidad, cuando haya relación interperdiana de la patología. Si nosotros podemos hacer un análisis de asociando todos estos métodos en el momento de la dirección del preoperatorio, vamos a ver que clínicamente en el 60% de los casos es posible hacer el diagnóstico y aumenta el 90% cuando este paciente es llevado a quirófano y hacemos el examen de las anestesias. La hipografía llega hasta un 87% con una especificidad baja. La resonancia está un 90% con una especificidad un poco más alta que la hipografía y ustedes ven la hipotografía, como decíamos, que llega hasta el 90%, pero puede ser muy variable. Ahora bien, para estos autores, la asociación del uso de dos técnicas llega hasta, no diré un 100%, pero en alta posibilidad de diagnóstico y por lo tanto, la sugerencia sería hacer el examen bajo anestesia, utilizar de acuerdo a nuestros recursos la resonancia o al menos la hipografía y si es posible, siempre asociar dos técnicas fundamentalmente en que se las convierte. Esto me lleva a la evaluación intraoperatoria en búsqueda de todos ustedes conocen, ahí están los gráficos tanto en el paciente en posición de la baja cedillana como en la posición de genocentorato para identificar los proyectos semicirculares radiados como fuera de escrito por Duxan y cuando tenemos que hacer el examen tenemos que tener todo a mano, no tenemos que ir solamente con una gerunda y un computador exigilado. En muchas ocasiones tenemos que hacer el análisis de edificios que son distales al orificio frenal y que se encuentra en más de 3 centímetros lo cual complica a veces la canulación del río. Tenemos que tener sondas, ganchos, todo lo que nos puedan hacer para favorecer el diagnóstico. Antes de hacer la infiltración con agua en sí que nada hay sugerencias siempre curatear o canular un poco el trayecto como en muchas ocasiones tanto en el trayecto como en el orificio están opruidos y no es fácil encontrarlo como vemos en el video ahí en la salida del aboncigenado. En orden de definir el tratamiento debemos recordar como decimos al comienzo que es la patología artificial más compleja de tratar probablemente por su residua muy alta por el grado índice de incontinencia que lleva el tratamiento de estos pacientes y porque habitualmente lo que tratamos son fíjulas complejas particularmente en nuestra práctica de cirujano especialista. Cuando vemos la cantidad de técnicas que disponemos vamos a ver que tenemos un arsenal tremendo para elegir obviamente esto nos lleva a que inclusive algunas de muy recientes ingresos esto nos lleva a que a veces sea muy difícil definir que hacemos en cada caso. Y esto está dado porque no hay estándar de tratamiento para la fístula perianal y esto está definido en múltiples autores por lo tanto esto depende de cada cirujano que hace el diagnóstico inicial. Y cuando planteamos el objetivo de tratamiento obviamente que es por la fístula evitando la recibida pero esto no debe ir no asociado a la preservación de la función esto tiene que ver con la continencia y en otras cosas que no solamente es la continencia sino la alteración anatómica del conducto y del efínter. Muchas veces nos toca ver pacientes con conductos anales totalmente deformados y probablemente sea íntegro o esfínter pero no obstante tienen alteraciones de la continencia. También tiene que ver con disminuir el tiempo de cicatrización y recuperar rápidamente a estos pacientes más que a la actividad laboral porque nadie quiere trabajar básicamente sino a sus actividades habituales. Por eso es una opinión personal que cuando vamos a elegir el método que este método sea barato que no haya ninguna asociación de conflictos de interés como nosotros leemos de sus publicaciones que sea reproducible que alguien lo haya usado que tenga buenos resultados que no tenga movilidad que obviamente si no hay alteración de la convivencia mucho mejor y que nos haga pensar que por qué utilizamos y por qué hacemos lo que hacemos. Un punto inicial que ha cambiado para lo que venimos de hace mucho tiempo sabemos que cuando decían si ustedes drenan un obseso y encuentran la fístula lo mejor es tratar la fístula en el mismo momento esta es una última revisión si bien se ve que cuando se trata la fístula en el mismo momento el obseso primario disminuye el obseso la segunda fístula y la necesidad de cirugía aumenta la incidencia en la interacción de la convivencia esto no era conocido este dato porque se basa en que sobreestima trayectos y sobreestima orificios probablemente esos trayectos y esos orificios no existían hasta la intervención del cirujano por lo tanto en el obseso de inicio fíjense ustedes esta es una fístula asociada a un obseso cuando hacemos el diagnóstico solamente hacemos el drenaje hacemos una fístula también inferida y si identificamos el trayecto fístuloso solamente colocamos el albrena en el caso de la fístulotomía como ya habíamos dicho esto se basa en una recomendación moderada fuerte uno ve que puede ser utilizada en las fístulas simples que comprometen yo diría mucho menos que la tercera parte no en la mitad de finca cuando no hay fístulotomía previa fundamentalmente en varones por su por su finca de localización posterior y obviamente las fístulas que sean de ubicación baja tenemos que tener en cuenta pacientes que tengan asociados diarrea crónica funcionales o no alteraciones en la continencia previa obviamente mujeres fístulas anteriores por el tamaño de la fílter y pacientes que sean de ubicación tiene una residua muy baja cuando está bien realizada y obviamente durante el cuidado post-totoratorio tenemos que controlar que esta fístula no se transforme en un fístulete y obviamente está contraindicada para fístulas cópiles ese edad que cada vez se está transformando en el procedimiento de no vida de elección un procedimiento que solamente estaba considerado para drenaje pero se está viendo que su división gradual obviamente no utilizamos el edad cortante no utilizamos el edad ajustado si utilizamos el edad flojo de división gradual de la fílter con una permanencia que según las recomendaciones está de 6 a 12 semanas pero fíjense que su recomendación es débil basado en trabajos moderados es decir un 2D y yo le diría que yo dejo el serán lo que la fístula quiera es decir lo que uno vea que es necesario para hacer esa edición su indicación es cuando hay un gran compromiso finteriano fundamentalmente en mujeres en fístulas anteriores ante la presencia de una fístula resinivada cuando hay alteraciones de la continencia y es de inicio y de elección prácticamente cuando hay una sospecha de enfermedad de Crohn por la presencia de fístulas superadas o sedadas como ustedes ven y me decía hay trabajos cada vez más recientes fíjense los 14, 15, 16 que están publicando experiencias como único tratamiento con una curación de más del 90% y fíjense que al lado es donde es lo que se transforma la revolución del sedal porque el sedal todavía no ha terminado de cortar ese pequeño puente cutá que estamos marcando con la pinza o bien como ya realizó el corte en forma diferida y queda ese pequeño clicomucha que después se puede tratar o no pero que no le trae consecuencias en el caso en el caso de la fístula que todos los que venimos de escuelas antiguas sabemos que se utilizaba prácticamente de elección se llevaba al orificio interno se acaba todo el trayecto se ha visto que eso aumenta muchísimo la disminución de la masa espinteriana por lo tanto la recomendación es ante aquellos proyectos de larga data proyectos duros lígidos y solamente hacer una fístula del término articular hasta el término de elección y transformar esta fístula de larga trayecto de larga de corto trayecto y asociarla probablemente a un serano los colgajos de avance fundamentalmente para esta patología no vamos a poder hacer nunca colgajos de avance cutáneo siempre vamos a tener que hacer colgajos de avance luposos y subluposos que lo vemos en la imagen tienen muy buenos resultados una evidencia alta 1B y fundamentalmente se asocia a fístulas complejas de amplio trayecto y que compromete casi toda la masa citeriana como ustedes pueden ver en cada uno de los casos que estamos raticando su porcentaje de éxito publicado llega hasta el 80 en algunos casos hasta el 100% de acuerdo a las diferentes series pero como todas las cosas esto probablemente a la alimentación del uso del colgajos de avance en cuanto a la residión ustedes ven ya vimos más o menos cuál es de esas variables que puede haber entre la tercera hasta la mitad de los pacientes nosotros en nuestro estudio vimos que es fundamental el grupo de tener cuidado que son los varones mayores de 60 años pacientes con diabetes como naturalmente diabetes tipo 2 y pacientes fumadores donde la cicatrización se retrasa muchísimo y la deslocalización posterior y la variable de incontinencia que ya habíamos tratado como ustedes ven llega hasta la mitad de los casos cuando están asociadas las cuatro variables ahora bien para ver rápidamente lo nuevo pero lo nuevo es útil en este caso probablemente no y es el lo hemos utilizado al adhesivo de fibrino probablemente se base cuando lo rescatamos de este método que obviamente no altera la incontinencia tiene un éxito reportable un 20 o un 90% que realmente es un desvío muy alto y el costo también es prohibido pero puede ser una posibilidad para fístulas recurrentes cuando el paciente tiene un alto grado de alteración de la incontinencia el tratamiento de colágeno como ustedes saben una segunda cosa nueva pero ha caído totalmente el desuso si bien tuvo un esfuerzo inicial muy alto con valores que iban desde el 13 hasta el 90% su técnica era la colocación durante un proyecto su sección había que hacer un curso para hacer un punto que lo fijaba porque se veía muchísimos desnizamientos y exclusiones del tratón de colágeno y dijimos que con una alteración con los resultados que iban desde el 14 al 88% esto ha llegado a ser replanteado como que aceptable alternativa de tratamiento nuevamente esta experiencia también es del doctor Baitroquio de Córdoba él tiene un éxito del 50% de los casos puede ser considerable cuando el paciente tenga alteraciones en la continencia previa dado que no la afecta en absoluto ahora que hay de nuevo pero realmente útil y esto yo quiero hacer un pequeño una pequeña marcación porque realmente creo que es útil el list que no fue descrito en Tailandia como todos creemos sino que fue descrito por estos cirujanos ya en San Marcos con 13 pacientes en el cual fallaron 4 se curaron 7 en el año 93 fue nuevamente tomó aire cuando el doctor O'Hanna Segundo publicó con 18 pacientes con una curación de prácticamente todos al vez con muy pocas fallas y ninguna alteración de la continencia la técnica la podemos ver más adelante en un video así que la vamos a pasar pero consiste en la ligadura del trayecto en el surco inter-efilteriano no es una cirugía simple creo que es una cirugía que está destinada para aquellos que no se entiendan anatomía del conducto y de la reacción peruñal y como ustedes ven tiene tan buenos resultados que incluso puede utilizarse para pístulas rectovaginales un detalle que queda en la última fotografía es ese tabique un tabico que queda en el vuelo de la cicatrización y como vemos en la descripción original es con la incisión transversal ahí está en el video ustedes van a ver que se localiza la fístula tiene como ya dijimos es reproducible utilizamos solamente un hilo no altera la continencia esto es a los fines didácticos la marcación del surco inter-efilteriano se canula el trayecto es fundamental definir a estos pacientes no tienen que ser pacientes con suturación el trayecto tiene que ser bien palpable en el momento del diagnóstico preoperatorio no debe haber como ya lo dijimos suturación asociada montamos un hilo aproximado luego montamos el hilo distal esto es bien difícil aunque parezca fácil en trayectos profundos se complica a veces realizar la la identificación del trayecto en este surco y otra cosa que es a tener en cuenta que no es un pequeño técnico no olvidar retirar el despacio cuando van a hacer la sección porque si no se produce un problema una vez hay algunos cirujanos que solamente lo digan yo puntualmente le pongo aparte de la un punto y lo he abierto a cada uno de los trayectos que están seccionados y esto transforma una fístula trans-efinteriana básicamente en una fístula inter-efinteriana que después de ustedes al día 15 más o menos entre los 10 y 15 días van a ver que ese paciente viene con una pequeña suturación y lo primero que pensamos es que este paciente ha resignado y es esa fístula inter-efinteriana que se resuelve al mes de tratamiento por ejemplo la animación esta ustedes ven en las diferentes series inclusive hay muchas series de Argentina publicadas tienen una alta tasa de éxito un alto grado de satisfacción de los pacientes y una cicatrización muy rápida que va aproximadamente hasta las 6 a 8 semanas yo diría que ningún paciente después del segundo mes no ha cicatrizado tienen muy buenos resultados en lo que se refiere a continencia porque en ese 0% de alteraciones de la continencia reportada y una recurrencia extremadamente aceptable para fístulas complejas con respecto a esto que yo les mencionaba es un tabique que plantea cierta molestia a los pacientes y por lo tanto nos va a llegar a nosotros a hacer una pequeña variante en su inicio y vamos a hacer una incisión que lo publicamos en esta nota una incisión prácticamente como hacemos todas las incisiones en la cirugía arterial y ustedes van a ver ese fue uno de los primeros casos que hicimos identificamos el orificio interno realizamos el montaje el trayecto o sea muy bien y una vez ligado y seccionado hacemos la diversión ahora bien para ir terminando ya estas nuevas técnicas que se han descrito y que tenemos alguna experiencia en Argentina publicada que consiste en la introducción esto lo publicó más de manera en Italia es un tituloscopio que consiste en identificar el orificio externo que le paga el trayecto el orificio interno desde el tituloscopio luego se introduce un electrodo bipolar ese electrodo bipolar realiza una una electrofunduración del trayecto luego del curetaje y esto se asocia a la sección con una sutura lineal como ustedes pueden ver ahí en el gráfico original en el múltimo original también se ha asociado a la colocación de un dispositivo tipo B o PC sutura o también lo han asociado a colgajos de avance y yo difiero con lo que se en lo que respecta a su número de tratamiento de la fístula porque en realidad lo único que en teoría trataría mediante el fístulo es el trayecto esto también se ha asociado al láser ustedes ven esta experiencia de Rosario en el cual cuando vemos los resultados si bien tienen una residua alta también es una mezcla de técnicas en el cual algunos asocian lift otros asocian ligadura sola otros curetean hacen colgajos asociados y en algunos casos también han asociado las suturas luminales a la electrofulguración del tituloscopio lo que yo le decía del FILAC es lo mismo nada más conocido tituloscopio la utilización de una sonda láser que consiste en la en la fulguración tanto con una sonda radial y del orificio interno del transecto y asociado a un cierre mediante una síntesis de la orificio interna o bien un colgajo cuando vemos la tasa de éxito de esto lo podemos discutir por supuesto el porcentaje que tiene es el mismo porcentaje que tiene los colgajos de avance entonces no sabemos si esto se refiere al éxito al procedimiento en sí o al colgajo de avance probablemente esto tenga que ver con las escasas publicaciones existentes a la fecha y todavía tenemos que seguir analizando estas preguntas lo que sí probablemente sea lo próximo y que tiene muchísimo éxito para las seres que están haciendo estos estudios a nivel experimental en China y en las comunidades tienen mucha experiencia al respecto que es la asociación de células madres de base de autónoma provista por la grasa o bien la aplicación de fibulacos sobre el tejido y esto probablemente sea muy bueno en aquellos pacientes que sean recibidos también que hayan perdido sustancia para el tratamiento de la fístula y han tenido un muy buen porcentaje de úsito no olvidar nunca siempre basarse en algún algoritmo no rígido pero sí por lo menos ideal para el manejo inicial de estos pacientes y como ven fíjense en el primero la identificación de una supuración asociada a lo que se refiere a CERCIS siempre tenemos que tratar a estos pacientes de colocarle un CERCIS previo o por lo menos un manejo de CERCIS previo y después identificar si esta fístula es simple o no si fuera simple nuestra principal idea es hacer una fichurotomía en el caso como el virus ubicado o bien hacerlo un MIF si recuerde este paciente debe ser evaluado y si este paciente es complejo acuérdense de que la asociación de que la asociación de dos métodos prácticamente nos lleva a identificar la totalidad de estos pacientes en algunos casos aún así no es posible y podemos desviarlo para dos lados solamente utilizar un CERCIS asociado a otra técnica en el futuro o bien iniciar en lugar de utilizar CERCIS cuando estamos seguros que este paciente no tiene CERCIS la recomendación es hacer un colgajo o hacer un MIF ya que los otros como dijimos tienen un poco porcentaje de éxito eso es todo Juan muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno estoy dispuesto a que chaleemos un rato y escuchar la experiencia que tienen todos en los comentarios muchas gracias gracias Hugo muy claro quedó muy buena Mario está aprendiendo Mario Gelfi un comentario alguna pregunta bueno si no comentario no solo felicidades y agradecerte a vos a Eduardo por la invitada a participar de esto y la verdad que muy buena la presentación del doctor Amarillo simplemente algunas preguntas y una consideración breve con respecto al uso sistemático del cobraje de 3S uno lee los trabajos las actualizaciones etcétera y nombran como que de uso frecuente en realidad por ejemplo mía en Neuquén es que es mucho más más simple y tengo un radiólogo avisado para la utilización de la resonancia con contraste con el método diagnóstico y prácticamente la ecografía normal no la utilizo casi nunca tengo un poco escuchado su comentario sobre un y otro método en el caso de que estuvieran todos disponibles y después simplemente la consideración que usted dice y la frase que mostró en un principio sobre el daño de la esquenta yo creo que es muy importante no solamente tenerlo en cuenta en los pacientes donde uno por ahí lo ve en el consultorio en un interno o examina y dice bueno es un paciente anioso en este tengo que tener cuidado pero me parece que también hay que tener mucho cuidado en el paciente joven los pacientes joven sobre todo cuando se trata de sexo femenino porque ese paciente quizás hoy usted va a hacer una sección eventualmente perinteriana un poco más tranquilo voy a tener algo parcial como usted lo mostró con un tiempo pero ese paciente en 10-15 años va a tener el problema y quizás a lo mejor yo ni siquiera lo voy a ver y por último lo que usted mostró de la indicadura del trayecto o el futuro copio combinado con láser etcétera una cosa que nosotros hemos utilizado en algunos casos tampoco puedo mostrarlo como experiencia porque eso no está publicado y la verdad que hay poco publicado es la utilización de la sonda de arbol plasma en el trayecto de la fístula pero claro siempre estos casos como en todos nuestros son combinados con otras técnicas entonces uno no termina sabiendo si realmente es lo efectivo ese tratamiento o lo efectivo es la combinación o la otra técnica que utilizo Muy buenos los comentarios Mario con respecto a la ecografía yo lamento si no he quedado claro yo por eso vestiré dos diapos e inclusive marco con un graficito que en mi práctica diaria prácticamente no la uso la asociación diaria es el examen bajo anestesia más resonancia y la resonancia solamente está indicada para los pacientes con títulas complejas en las cuales yo en el examen no logro identificar o me queda alguna duda que tuviera una sucuración asociada si no no la uso tampoco pero ecografía básicamente la dejo en casos puntuales donde viene por ejemplo que pasó la última vez un paciente con siete cirugías previas entonces probablemente sea más a los fines de documentación que a los fines de la práctica diaria pero creo que si yo pudiera mandar un mensaje creo que nos puede conectar perfectamente con el examen y la resonancia con respecto al tratamiento del finter claramente estoy de acuerdo que vale la misma sentencia para el paciente joven yo como siempre le digo a los pacientes el mejor momento que tenemos para operarlo es la primera cirugía lamentablemente no nos suele pasar eso y cada vez yo soy más cautos las fistulectomías prácticamente las que acabo de hacer porque transforma una fistulectomía bárbara en un orificio bárbaro entonces cada vez me voy asociando más a al se da como tratamiento único para las fistulas complejas obviamente haciendo el tratamiento previo de todos los segmentos que pueden estar afectados y el lift lo dejo para la fistula lineal de trayecto único que se identifica perfectamente en el diagnóstico donde se lo tocan después en lo que respecta a la ruta me parece muy interesante pero yo soy muy cauto porque yo no entiendo la quemadura del trayecto como tratamiento de la fistula yo creo que el problema de la fistula es tratar con cirugía una enfermedad infecciosa entonces cuando me dicen de quemar trayectos para una enfermedad infecciosa yo no lo entiendo pero bueno uno se tiene que rendir a la evidencia cuando esa evidencia haga entender probablemente lo apliquen bien cristian hola hola ahí estoy te quería preguntar Hugo vos haces ecografía o sea a mí la utilidad de ecografía que lo encuentro con algunas indicaciones me parece que está buenísimo pero si la hace el mismo cirujano que lo va a poner el paciente el informe de ecografía por ahí hecho por otro médico me parece que tiene una información acotada en lo que uno buscaría por eso por ejemplo no lo sé si vos haces ecografía vos o no no, no hago ecografía cristian así que pero creo como vos si el ecógrafo está disponible en las manos del cirujano pues queda buenísimo o sea hay que usarlo y la otra pregunta lo que quería hacer es si le das alguna utilidad a pedir una manometría en un paciente que va a operar con una fístula compleja o bueno un paciente que ya se operó varias veces si alguna vez lo ha usado o has pedido excelente comentario yo no lo puse en la charla realmente habría que alegarlo cristian la manometría creo yo como decía Weixer nada supera el dedo cuando se valora la continencia de un paciente pero creo que a los fines de documentación de la continencia previa en un paciente ya operado creo que esa es la indicación porque a algo uno le hace el fílter entonces tenemos un par seguro de que la lesión no es previa perfecto y otro comentario o por lo menos de experiencia limitada y personal por los pocos años que llevan en Salta y estar en un hospital que tiene mucho diabético estoy de acuerdo con vos que hay muchas muchas fístulas transesfinterianas y muchas fístulas complejas y también creo que cada vez algo se vale y se vale y se vale nada más como comentario comentario local digamos es muy bueno porque a mi lo que me ha pasado de ver una vez que yo terminé acá a Tucumán el NOVA tiene otra fístula diferente y si yo pudiera nosotros vemos un paciente de Salta o un Colón de Catamaca y los pacientes de Santiago de Estero son tremendamente diferentes a los pacientes de Tucumán en lo que respecta a las características de la fístula hay muchísimas pístulas suturadas muchísimas muchísimas entonces hay que tener mucho cuidado cuando vos me indica por eso ahí creo que el Salta y el Colón fundamental lo que vos decís bien muchas gracias Agustín bueno entre cable y la charla siempre muy claro y la verdad que a medida que ibas hablando yo iba anotando y me dan ganas de sentarse tres horas a discutir algunas cuestiones te hago algunas preguntas Huguito no sé si nombraste si me pasó el porcentaje de pacientes que presentan como obseso inicial cuántos de ellos hacen fístulas porque yo noto hay también una variabilidad tremenda lo que está publicado a lo que es nuestra propia experiencia el comentario sobre la resonancia a mí la resonancia me pasa parecido a lo que pasa con la ecografía nunca estoy de acuerdo con el informe que me ponen y en general siempre me informan que hay un obseso cuando uno sabe que ya lleva tres meses de un sedal o tres meses de una fístula en donde no es el obseso sino el mismo trayecto y eso a veces queda registrado como que uno está expectando un obseso perenal y en nuestro medio a veces no se me hagan por eso te quería preguntar un momento también que opinión tenés de la definición de fístula casi curada esa definición que es esa fístula que es asintomática aunque persista el orificio externo que muchos lo dan como un porcentaje de curación en los tratamientos de fístula y en la última pregunta no, las dos últimas preguntas una es si en el lift nosotros que hacemos nosotros hacemos sedal y lift porque el sedal cuando nos da cuando estamos intranquilos nos da una seguridad que nosotros no vamos a romper el efíntel y el lift porque es una cirugía hermosa que es linda se habla dice que todo el trayecto de secar el trayecto de interfintérico pero a mí me choca el hecho de que la descripción inicial que después de dar los autores que lo describen no está el tratamiento del orificio interno que es el causante de la patología digamos y me preguntaba si a vos es vos tratás el orificio interno lo hacés un colgajo lo cerrás con un punto haces algo cuando haces un lift con el orificio interno y por último si sabes cuando uno estudia estas técnicas nuevas que no esté bien las células madres que obviamente no están a nuestro alcance pero en esa regeneración de tejido autólogo está los factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas que si uno se pone a ver la técnica es muy sencilla es un centrifugado en la misma sangre del paciente y los trabajos que le he buscado al respecto tienen tasas de acusaciones que son bastante aceptables el 70, 80, 90% para pacientes con fístulas muy complejas o incluso para pacientes con Crohn ¿sabés si hay alguien en Argentina que esté desarrollando esa técnica? nuevamente muchas gracias a todos y gracias a Don Hito por darme tantas preguntas Yo podría hacer otra cosa de Agustín que nos encanta nos encanta conversar espero acordarme de todas las preguntas muy bueno todo Agustín vamos de atrás para adelante no tengo conocimiento de que esté naciendo en forma digamos reglada más que alguna experiencia aislada de un tema tanto como el plasma rico en plaquetas como el tema de la célula madre creo yo que esto es un marco en mundo yo creo que antes de comprarme un fístulo copio ahondaría en estas técnicas creo que tiene un rol muy bueno en pacientes que son multioperados y creo que nos van a rendir a la evidencia de la experiencia es decir esto solamente nos tenemos que poner a investigar y empezar a actuar porque tienen un muy buen porcentaje de éxito así que hay que abrir una puerta en el tratamiento de la fístula con respecto a estas dos cosas con respecto al lift de acuerdo en todo lo que haces la técnica inicial la técnica original dice usar un sedal previo para sacarlo a su profesional tras dentro y luego hacer un lift yo si le voy a poner un sedal le dejo el sedal no le hago el lift después o sea al lift que yo lo indico en el paciente que tiene una fístula no sucurada totalmente fibrosada en el cual como yo te insisto identifica el trayecto perfectamente y ese paciente prácticamente tiene una mínima secreción si yo creo que tiene algo de sucuración no le hago un lift porque va a fallar ¿y el orificio interno se lo tratás? y ahora y ahora el orificio interno ha sido una evolución también en el comienzo te dicen que sí que hay que tratarlo que hacer un colgajo yo no le decía si le voy a hacer un lift no le hago un colgajo para eso le hago un colgajo solo empecé cerrándome el orificio interno como punto de transficción y esto me generaba más estos pequeños abscesos a los 15 días que cuando lo dejé de hacer ahora no le hago nada lo cureteo perfectamente si lo que le hago lo desnudo es decir le saco la sumucosa le saco la cripta obviamente después con respecto al porcentaje de pacientes que el absceso funcionan recorremos los dos porcentajes el 90% de pacientes con fístulas recuerdan haber tenido un absceso no obstante solamente entre el 16 al 50 o al 60% de pacientes con absceso van a hacer fístulas es decir menos de la mitad por eso ha cambiado ahora este abordaje inicial que me parece muy bueno a mí porque era una premisa en la cual a mí no me gustaba en esto tiene que ver el uso de agua oxigenada en el absceso hay una descripción de una peritonitis perdón de una pacitis química con el uso de agua oxigenada en el absceso entonces el tratamiento inicial de ambas cosas creo que eso ya quedaba en otra etapa a menos que obviamente la evidencia cambia y no me acuerdo a vos que en la primera si había otra más no, no, no ya más que todo muchas gracias el doctor Germán Infuri de Neuquén pregunta si tenés alguna experiencia en el uso de surgisis yo no tengo no sé ni no bien bueno Arturo acá el doctor Arturo Rodríguez Palermo te va a hacer una pregunta acércate acá hola yo como cirujano estuve muchos años en el interior del país donde no había proctólogos y nos llegaban muchos casos de esto yo creo que el mensaje para los cirujanos generales donde no hay proctólogo es que el CEDAL es el mejor método para solucionar el problema y para no hacer más daño al paciente ahora mi pregunta es ¿se sigue resecando el trayecto este esfinteriano cuando pones el CEDAL o no lo resecan? gracias por la pregunta el comentario es muy bueno es un buen mensaje pero hay que recordar que el CEDAL no solamente es colocar el CEDAL el CEDAL también es el seguimiento que se le hace al CEDAL yo he visto cirujanos que lo sacan sistemáticamente al mes cirujanos que lo dejan abandonada la fístula yo no lo entiendo eso o sea el CEDAL no solamente es de drenaje sino de visión gradual del esfinter y en esto tiene que ver en la pregunta que él hace que es muy buena que con respecto si uno pudiera asociar una fístula de cromía extrafinteriana es decir hasta el inicio de la masa uno puede no hacerlo básicamente es el tiempo en el cual se va a gastar en el paciente si uno no lo hace se va a gastar más tiempo básicamente bueno gracias muy buenos los comentarios vamos a pasar al caso el caso fue seleccionado por dos motivos fundamentales uno es la enseñanza del examen físico y saber que a todos se nos puede pasar algo por alto en el examen proctológico y otra es por lo raro y difícil de resolver pero bueno para mí fue todo un desafío y para mí y para el servicio en cual involucro al doctor Fiolo y al resto de los integrantes del servicio que fue bastante complejo tomar decisiones para resolver este caso así que no se asusten por lo raro y lo difícil que va a ser pero si vean la primer parte se trata de un paciente masculino de 71 años con antecedentes de una neoplastía inguinal bilateral por vía laparoscópica hipertensión e hipotiroidismo la primer consulta del paciente fue dolor en la región glútea principalmente lo que le dolía de alisquión es un paciente flaco relativamente flaco que tenía un examen proctológico normal a mi entender por lo menos pero si mucho dolor sobre el isquión por lo cual lo mediqué con analgésico y lo controlé las 48 horas 48 horas sin cambios exactamente igual vuelta a hacer examen proctológico cuando digo examen proctológico es el examen y un tacto rectal no hicimos ni rectoscopía ni ningún otro estudio un poco más invasivo 5 días posteriores el paciente llega a la guardia pero ya con fiebre con mucho dolor perineal con irradiación a hipogastrio que no entendíamos por qué y a testículo tenía 25.000 blancos una PCR de 34 y ahí sí al examen proctológico tenía una induración en horas 6 de 6 a 9 lo cual lo interpretamos como un absceso perianal le hicimos un drenaje bajo anestesia nosotros normalmente los abscesos los drenamos bajo anestesia no hacemos drenaje con anestesia local nosotros creemos que hay que hacer un buen drenaje salvo algún absceso muy particular si no hacemos bajo anestesia en la cual obtuvimos salida de abundante material purulento fue un absceso muy superficial no fue un absceso complejo no fue un absceso que uno viera algo complicado el cultivo si cultivó un streptococco una escherichia coli y una clepsiela el tema viene al día siguiente al día siguiente bueno obviamente que lo hacemos bajo anestesia y el paciente queda internado eso fue el domingo lo drenamos el lunes a la mañana cuando llegamos de nuevo al hospital el paciente tenía un marcado deterioro del estado general pero marcado no estaba así el día anterior taquicardia hipotensión y además suma un aleteo auricular y un dolor precordial para lo cual se interconsultó a cardiología pero obviamente que como cirujanos ya estábamos intranquilos lo primero que hicimos fue revisar la herida del drenaje estaba bien no veíamos que hubiese progresión de la infección a ese nivel por lo cual le realizamos una tomografía no sé si todos están de acuerdo en realizar una tomografía pero ya a ese momento el paciente había cambiado y requeríamos algún estudio por imágenes ¿qué les parece a ustedes? ¿todos ven que tiene un obseso alto? sí, sí perfecto sí, clarísimo clarísimo, ¿no? bueno ¿cómo lo tratamos? el paciente no tenía comorbilidades no tenía hipertenso diabetes no, no no el paciente joven sano Juan no han investigado ninguna otra joven y sangre y no tienen ninguna inmunodeficiencia probable de asociada solo hipertensión y y amnioplastía y dilipemia ¿de cuánto? ¿de cuánto la hermia? ¿se siente? hipertensión y hipotiroidismo no, no, no no, no hacía 10 años 10 años la hermia HIV negativo esto por ahí sí explica un poco el cuadro que vi el primer día en el consultorio donde no me quedó claro que no fuera nada pero pero en ningún momento diagnosticamos el absceso perianal los primeros días ¿sí? para no reenvolucarnos demasiado ¿cuál es lo que llama la atención? digamos hasta acá salvo digamos que esto explica lo inicial claro el tema es que ahora tenemos un paciente que hizo un alete auricular el cual hubo que este que realiza la cardioversión y está en un cuadro franco de sepsis tenés que hablar con el micrófono gracias Alberto Otza que es mi nombre soy cirujano regional de Mar del Plata de movida Juan uno lo llevaría al quirófano nuevamente y por abordaje perineal intentaría drenar ese absceso de impresión ubicado por arriba del plano del elevador como primer gesto para ver si controlando la contaminación el paciente empezara a mejorar ¿no? Juan Sí, sí me parece que sí que la decisión está en ampliar ese drenaje que indudablemente en la primer cirugía fue insuficiente Mario Sí, no me parece que sí que ahora tenés un paciente que cuidar con todo ese compromiso de la contaminada y eso yo empezaría a tener por el fumier y por otras cosas y sería relativamente agresivo con él la verdad que si pienso en eso que te digo sería de de deline y con con una agresión importante para tratar de debilizar eso que que tiene gas y que el paciente tiene ese tipo de compromiso si tuviera esta fotografía con un paciente en buen estado general y en otras características creo que sería distinto y se podría esperar antiviótico si te ha esperado en este caso creo que no hubo sí estaba pensando coincido con todos los comentarios yo creo que no hubiera cambiado nada en el comienzo porque esta es la agresividad de la gente infecciosa que es lo que te está dando esta patología esta es una celulitis de origen como decía el colega probablemente se te lo ponga en la paciente y me gustaría estar seguro que no tiene nada dentro de peritoneo y en tórax porque esto claramente va a salir de esto bien que si lo llevo quirófano me gustaría drenarle todo lo que puedo drenar y si no le dren no no les aclaro no hay trampa el resto de la tomografía es totalmente normal coincido entonces con todo lo que dije no no hicimos tomografía de tórax pero el resto de la tomografía de abdomen es totalmente normal en eso quédense tranquilos Agustín que harías también coincido en general a mí me asustaría mucho este paciente yo lo llevaría quirófano daría una inspección transanal me gustaría ver cómo está el recto me gustaría ver bien el origen de esto porque no me parece que ha sido un escripto glandular además el drenaje fue al lado derecho y esto tiene más compromiso izquierdo y yo todavía le pondría un drenaje transrectal hipercutáneo tendría de drenarlo bastante lo que más puedas bien Guillermo qué haces Juan cómo andás buen día a ver todos cómo estás mirá no sé si viste algo en la primera cirugía que te hiciera sospechar nada fue un drenaje de algún absceso común pero bueno sí coincido que hay que ser bastante agresivo y no sé si por vía perinial lo alcanzaba a drenar todo eso bien Cristian no sé si no puede drenarlo por vía perinial también eso quería comentar que da la sensación y da miedo que no te vayas a alcanzar solamente la vía perinial por más por más de que sé lo que significa borrar esto por vía abdominal que es contaminar todo el peritoneo etcétera ¿no? pero es feo muy feo creo que mi Dios preparó todo digamos por abajo le cuento un comentario más yo invertiría mucho tiempo en hablar con la familia tiempo en pensar pero en hablar con la familia lleva 5 días nos costó hacer un diagnóstico no tenía emergencia cutánea a pesar de la operación que siempre ilusiona a la familia el paciente se deteriora ahora le estamos proponiendo llevarlo a quirófano yo invertiría mucho tiempo en la comunicación porque es un terreno fértil para dolores de cabeza después y si uno admite que el absceso está supraelevador sí o sí tendría que asegurarme que no tenga un como dicen los colegas recién un poco intradominal los manos aventores enfermedad diverticular pensando si ese poco supraelevador viene de la pelvis menor es decir intradominal o si estamos frente a una infección bueno lo primero que descartamos que no fueron diverticulitis diverticulitis no era porque en la tomografía no veíamos compromisos del sigmoides ni de sus divertículos que sí tenía pero eran normales y nosotros sí nos llevó bastante tiempo la familia porque entre que yo lo había visto dos veces en el consultorio le había dicho que no tenía nada pero que viniera control y que si aparecía algo fue muy difícil después de explicarle a la familia que ahora teníamos un cuadro séptico que podía comprometerle la vida así que sí fue muy difícil lo llevamos nosotros lo que hicimos fue exploramos la herida hicimos exploración de la herida pero viendo que estaba limpia y que no tenía demasiado hicimos un drenaje percutáneo nosotros lo drenamos en forma percutánea no nos parecía que por vía perineal podíamos llegar esto un poco respondiendo a la pregunta de Marcelo Montanelli que preguntaba si teníamos acceso por vía perineal bueno la respuesta a nuestro entender era que era muy alto para llegar y drenarlo correctamente por vía perineal y íbamos a hacer mucho daño por lo cual preferimos drenarlo por vía percutánea drenarlo por vía percutánea y lavar esa colección no sé si están de acuerdo si hay algún comentario o algún Juan no eh si Juan a mi me parece una muy buena opción siempre que a uno le deje dudas poder realizar un buen drenaje y más en un paciente que bueno que sus condiciones no son las mejores ya está un paciente que está séptico así que si a uno lo deja tranquilo un drenaje percutáneo con un buen lavado de esa cavidad infectada me parece una buena opción Hugo ¿estás de acuerdo con este drenaje o no? si si estoy de acuerdo yo por el el tema de que para hacer un si la bebida está limpia hay que prácticamente seccionar un elevador para poder abordar ese espacio claro así que y aparte contaminar la cavidad peritoneal en este momento creo que no le va a sumar más que un problema si lo que no estaría me gustaría como dice Agustín evaluarle el recto para estar seguro que no estoy subvalorando alguna lesión para drenar ambos espacios peritoneal es mi única duda bien Juan y porque ahí dijeron la ley anterior porque ahí tenés un nuevo exceso también en traslúteo para un exceso para poner otro de nada si te hubieses quedado el tema es que el paciente no estaba bien y cuando lo llevamos a TAC para hacer el drenaje preferimos hacerlo por vía anterior para no girarlo y poder producirle alguna alteración más hemodinámica para Uber que es nuestro radiólogo que hizo el drenaje era lo mismo drenarlo por vía anterior y posterior y siempre por vía anterior los drenajes se toleran mejor así que lo hicimos por vía anterior pero podríamos haberlo hecho por vía posterior sí tenés razón pero viste que los drenajes por vía posterior son muy dolorosos bueno algún otro comentario Mario tenés algún comentario estás a favor o en contra del drenaje percutáneo mira Juan yo lo único que la única precaución que hubiera tenido es ver qué pasaba con ese drenaje si el paciente no mejoraba rápidamente no le hubiera dado tanto tiempo para hacer otra cosa para drenarlo o sea en rectal o entrar en el arduo etcétera porque con el miedo este que te decía y que bueno se te quema el paciente en todo el tiempo alguien más pregunta aquí que un drenaje transrectal pero no era tan fácil no bombaba tanto en el recto cuando volvimos a explorar la herida no bombaba tanto en el recto así que no lo hicimos nosotros no hemos tenido buena experiencia con eso de los drenajes transrectales así que nosotros hicimos este drenaje y bueno tuvimos suerte porque el paciente tuvo buena evolución si tuvimos que rotar antibióticos aumentar el espectro antibiótico y luego pasamos a Clinda y Cipro cuando ya tuvimos el cultivo y cerró el antibiótico pero presentó buena evolución lavábamos el drenaje todos los días tenía débito turbio pero el paciente mejoró rápidamente y al décimo primer día le dimos el alta con el drenaje y con la herida en el periné ahora bien hasta acá hasta acá simplemente para mostrar que es un cuadro raro y que cualquiera de nosotros que hacemos la práctica seamos colocotólogos o cirujanos podríamos tener en el consultorio y son cuadros difíciles de resolver sobre todo este como decía el doctor Alberto hace un ratito que hay que explicar después que uno lo vio y no lo diagnosticó y lo volvió a ver y no le pidió un estudio complementario eso es muy difícil de llevar adelante sobre todo con la familia pero bueno te interrumpo cuando lavabas el drenaje percutáneo no salía por el ano no salía por el periné no Juan se fue sin una colonoscopía no, no se fue de alta ahí bueno presentó muy buena evolución estuvo sin fiebre realizábamos lavado por el drenaje que cada vez era menor como que se estuviese cerrando ese trayecto tiene un estudio por imagen donde persiste una cavidad muy pequeña que no lo puse aquí pero bueno ante la buena evolución tenía escasa supuración por periné decidimos retirar el drenaje tres semanas posteriores tres o cuatro semanas pero antes del mes retiramos el drenaje a los 15 días ¿Puedo hacer una pregunta ahí Juan? Sí ¿Ahí te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se maneja con el especialista en los percutáneos? No porque ese sería un buen momento para hacer una fictilografía normalmente lo manejamos por el drenaje por eso pero antes de sacarlo no le hicieron un poquito de contacto nosotros y no me pareció necesario hacer una fictilografía porque para mí estaba cerrado el trayecto la verdad te digo para mí estaba cerrado no supuraba por abajo casi nada arriba y yo pensaba que si iba a hacer una fístula me la iba a hacer abajo no arriba esa es la realidad pero bueno fue al revés de lo que yo pensaba a los 15 días posterior a la extracción del drenaje viene por fiebre dolor perineal y secreción y ahí bueno ¿qué les parece que habría que hacer? ahora nosotros hicimos una resonancia porque nuestro especialista en imágenes nos decía que era mejor una resonancia la verdad que para nosotros siempre en este caso de abscesos y de colecciones perirrectales y abscesos altos para nosotros era mejor una tomografía pero bueno ellos pensaban que era mejor una resonancia porque ya a esta altura se trataba de algo más crónico que lo anterior bueno todos ven la colección se ve la colección aquí se ve la colección acá abajo se ve la colección para rectal si sigo pasando se ve toda la colección está marcada acá si perfecto si se ve se ve como llega acá abajo y mire y llega al recto si acá se ve mejor ven perfecto bueno y ahora ¿qué hacemos? ¿alseptico? no no un pico de fiebre y dolor uno hace la analogía Juan nuevo de renaje perdón si si Ustín nuevo de renaje Ustín uno hace la analogía en casa cuando hay una mancha de humedad uno arregla el caño cree que arregló la pérdida pone induido pinta y después viene la mancha de humedad de vuelta acá tenemos la mancha de humedad de vuelta que es el absceso no me tranquiliza no me inquieta tanto el drenaje del absceso sino quién es el foco que está asistiendo a la generación nueva me parece que el esfuerzo estaría en detectar por qué por qué por qué persiste la contaminación donde está el caño roto que no lo vimos creíamos que perdía en un lado y lo está perdiendo en otro bien nosotros hicimos nuevo drenaje percutáneo para poder realizar una fistulografía y que nos ayudara a la resolución quirúrgica viendo que ya habíamos tenido el primer fracaso en el tratamiento para esto tiene colonoscopía que era lo que preguntaba tiene colonoscopía descartamos la patología este diverticular claramente y con la fistulografía creo que queda claro claro que no es diverticular y si es una patología tipo beneficial ¿sí? ¿se ve bien la fistulografía? ¿todo le queda claro? no ¿cómo lo interpretaron? Juan ¿se ve la mucosa acá? se ve el catéter que ingresa esto es la cavidad todo esto es cavidad y llega hasta el ano acá es la primera foto donde todavía no se pintó el recto acá ya se pintó el recto y va al simoides bien me imagino que se la odio pero descartaron que esto fuese un crón digamos tenía la mucosa y el resto tiene biopsias normales biopsias de recto y de colon normal sin inflamación acá se ve mejor ¿sí? todo el trayecto que va hasta el lugar donde nosotros hicimos el drenaje hacia la derecha y tiene una cavidad acá que viene acá y se pinta el recto casi completamente incluso hay otra foto que no no pusimos donde se pinta todo el simoides de manera Juan que uno encuentra una comunicación entre el recto a la altura del pecten con esta cavidad con una cavidad grande y alta alta y con sacuración super elevador ¿pensaron en hacer un drenaje transrectal con aspiración continua a lo ha sido? no no lo pensamos no lo pensamos bueno Mario ¿qué harías? me parece me parece así es bien muy rápido que quizás lo lo ahorraría quirúrgicamente desde abajo donde usted había entrenado la protección y tratar de comunicar y ver si tengo algo ahí que que hace que esté comunicado con el recto esa es la parte que no termina de cerrar Agustín si yo igual yo lo guardaría por abajo la sensación que es como una sensación de herradura también que nace en la izquierda o nace en la derecha y se va a hacer en la izquierda por lo tanto le haría probablemente un drenaje más completo y le pondría uno de los sedales o lo mando a Tucumán para que lo vea el hito medio bueno Hugo te lo manda para mandar los inobes sociales así no no bueno un poco lo que te había comentado yo creo que eso lo aprendimos hace muchísimos años en los drenajes abdominales de hacerle siempre una fiturografía o ponerle contraste a través del del drenaje percutáneo antes de sacarlo a ver a dónde nos llevaba y después trataría de hacer la misma fiturografía con el paciente en examen bajo anestesia para ver si uno puede distinguir el orificio interno porque ese es el tema o sea todos lo llevamos quirófano le ponemos drenaje le ponemos sedales y ahora vemos de dónde sale el orificio por el cual o la cripta por la cual le está generando este absceso coincido que esto es coincido que por eso lo llevaría con el drenaje percutáneo que está muy bien todo esto haría lo mismo con solución fisiológica con algo lo llevaría al quirófano trataría de identificar el orificio interno coincido con lo que es ganadura porque primero fue aburrido de un lado y después dio la colección por el otro así que probablemente de acuerdo a la ley nos dice que esto es un orificio en línea media bien así que trataré de identificarlo y si lo identifico si lo dreno nada más solamente drenar bien bueno no haría colgar ¿tiene ADRN este hombre? normal bueno nosotros ¿qué hicimos? hicimos un poco lo que dice Hugo fuimos a quirófano e identificamos el orificio interno de la fístula que estaba más o menos entre la hora 6 aproximadamente en hora 6 con agua oxigenada ¿no? inyectamos agua oxigenada por el por este el drenaje percutáneo y lo que hicimos fue un curetaje del trayecto porque el orificio era grande no era pequeño era más bien un orificio grande metimos una cureta hacia arriba y tratamos de curetear con el temor de que uno el curetaje ese podríamos lesionar algún alguna alguna vísera este importante así que cureteamos cureteamos todo lo que se pudo se lavó se limpió y lo que hicimos fue cerrar el orificio y y hacer un colgajo de avance de espesor completo que era lo que se nos venía la a en el momento que podía ser la mejor opción para este paciente no sé si hay algún comentario ¿están todos de acuerdo? ¿o alguien hubiese hecho otra cosa? ¿puedo? ¿puedo? sí eh como como planteábamos antes creo que solamente el momento del del que está el paciente solamente no diga nada más bien y si y si repetiría biopsia porque esto como dijo también el colega se suele ver el MTS y un cáncer de 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 no tiene biopsia normales por eso por eso repetiría la biopsia repetiría la biopsia en este momento biopsia ahí estamos poniendo una pinza adentro para que se vea y acá cuando hicimos el colgajo cerramos el orificio como ven acá e hicimos un colgajo de avance de espesor completo bueno yo no no me dedico a esto pero yo lo hubiera dejado abierto a aspiración continua bien no se nos pasó para hacer aspiración continua la verdad si el drenaje abierto si el drenaje abierto con aspiración continua bien al vacío sobre todo Juan Esperanzado que esa saculación esa cavidad grande supraleador se secara y quedara solo la conexión hacia abajo y el drenaje para la piel del periano tratando de enfriar todo el proceso y eventualmente si después resolverlo la verdad que es admirable ponerse en la situación de hacer un colgajo en este contexto con tejidos que están inflamados realmente uno tiene que estar convencido de que ese colgajo va a andar y no se va a repermeabilizar bien el paciente tuvo buena evolución estuvo asintomático y al mes no es que le retiramos nosotros el drenaje se le retiró en realidad en este caso se le salió el drenaje no lo volvimos a fijar nosotros y se salió un poco tal vez lo hubiésemos sacado pero se salió ¿por dónde estaba drenado Juan? suprapúbico ¿sigue el segundo percutante? suprapúbico en el mismo lugar que el anterior bien desde el lado izquierdo suprapúbico izquierdo dos meses posterior comienza con molestias y escasa secreción al principio que después fue más secreción con lo cual repetimos la tomografía y ven la colección acá recurre la imagen son esos pacientes que abrí la puerta del consultor si no y a esta altura imagínense que a esta altura se lo hubiese mandado a Hugo tranquilamente como dice bueno ven acá tenemos la colección está más chica que la anterior pero está la colección bien acá no les voy a preguntar mucho qué harían porque la verdad que fue muy difícil nosotros pensamos este paciente hizo interconsultas tuvo ofrecimiento de todo tipo y cuando digo interconsultas fue a ver a otros colegas que les digo le ofrecieron volver a hacer el colgajo hasta hacer una resección anterior con la tomosis colonal así le digo así que miren imagínense a esa altura como estaba con la familia nosotros lo discutimos muchas veces en reunión de servicios hasta que a Fiolo se le ocurrió hacer una cirugía combinada abdómino-perineal esa es la realidad y para decirle la verdad hicimos una cirugía abdómino-perineal que no les voy a mostrar este video porque después viene otro video que es un poco mejor y lo único que yo le asocié es una ileostomía porque ya a esta altura ya me parecía que esto no iba a andar solo con un procedimiento así que hicimos una cirugía abdómino-perineal cureteamos desde el periné hacia arriba limpiamos todo el trayecto y pusimos epiplón hicimos un colgajo de epiplón y lo metimos en la cavidad tratando de obstruir la cavidad para porque el pensamiento que teníamos era que si no cerrábamos esa cavidad nunca íbamos a tener la posibilidad de curar a este paciente el problema es que todavía no encontraste el origen al mes criptoclandular es el origen ¿por qué decís que no Arturo? el origen es criptoclandular yo no tengo clarísimo yo al mes vuelve a tener secreción y para esto ya estamos un poco cansados de tratar de tratar esta fístula por lo cual decidimos hicimos una nueva colonoscopía pensando en que se nos podía estar escapando si era otra cosa bueno lo único que se ve ven ahí el orificio si ven acá está el orificio esta es la luz del recto y acá se ve el orificio bien sobre la línea pectínea bueno con esto volvimos a hacer una tomografía donde se ve que tiene la cavidad la ven acá y tiene parte de la grasa que nosotros pusimos que se ve acá pero como que no está en toda la cavidad entonces lo que nosotros pensamos que había sido insuficiente en nuestro tratamiento y volvimos a insistir con el mismo tratamiento si lo adelanto porque esto es un poco con el relleno de fibrosa si así que hicimos esto miren ves entramos por el abdomen están viendo todo el video sacamos la grasa eso era lo que habíamos puesto en la primer cirugía si ven si ustedes pueden ver acá estaría el pubis y nosotros entramos por debajo del pubis esta de acá sería la vejiga si bueno acá ven la supuración quiere decir que la cavidad no estaba bien tratado así que volvimos sobre lo mismo ampliamos el espacio esta vez fuimos un poco más agresivos porque creíamos que ya esta era la definitiva y acá teníamos que resolverlo el paciente para esto ya estaba con iliostomía ahí sacamos totalmente el epiplón y ya nos quedó la cavidad pero miren que cavidad queda eso es todo lo que estamos sacando ahí es fibrina ven todo es fibrina y ahora van a ver la pinza que entra desde el periné o sea entramos por el orificio interno ahí está la vieron la pinza ahí bueno eso es lo que vamos por abajo la verdad que fue difícil y tratamos de de que quede lo más limpio posible pasamos una gaza hicimos este a modo de de curetaje y de limpieza con una gaza que es abrasivo eso lo sabemos utilizar nosotros en las fístulas pasar una gaza cuando se puede por el trayecto y limpiarlo lo hicimos o sea esa gaza está saliendo por el ano no tengo el video del ano pero está saliendo por el ano y una vez que limpiamos todo que creíamos ya estar todo limpio pasamos agua oxigenada también para tratar de que la cavidad quede lo más aséptica posible si es que se puede si es que lo podíamos hacer tenía como si fuera una una madriguera hacia la parte izquierda que también limpiamos en un momento nos pareció que podíamos llegar a ver parte de la malla pero no nunca vimos la malla de la hernia y bueno ven ahí estamos terminando de limpiar toda la cavidad y ven que queda una cavidad que bueno hay sangre está este relativamente limpia sacamos mucha cantidad de fibrina pusimos un drenaje nuevo que esta vez si lo íbamos a dejar como aspirativo que es lo que decía Arturo un drenaje fino que íbamos a dejar aspirativo para dar lo que buscábamos era colapsar la cavidad que la cavidad queda colapsada no, no tras anal no no simplemente a la cavidad hicimos un pedículo del epiplón que acá no se ve pero hicimos un buen pedículo del epiplón para tratar de introducirlo en la cavidad y que salga por el ano muy laborioso Juan parece si 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 porque además uno tiene todo el contexto de que no quiere fallar así que ven como está el epiplón está hecho un pedículo del epiplón es un paciente relativamente flaco con lo cual nos permitió y tenía un epiplón totalmente libre le dimos un punto para que el epiplón quede fijado no para cerrar nada sino para que no se nos vaya a traccionar vieron que uno cuando quiere que el epiplón vaya a un lugar no va pero cuando no va solo pero cuando uno lo lleva a ese lugar no sabíamos si iba a quedarse ahí o no así que dimos un punto y le bajamos un a modo con un loop para que quede bien traccionado sobre la el orificio de que habíamos hecho y de paso que colapsara la cavidad si no si había pus no saliera y por el ano lo ven ahí eso se ve eso es esto es la grasa saliendo por el ano ahí ya estamos en el ano ese es el orificio esa es la mucosa del recto y esa es la grasa saliendo por el ano ¿si? esto está descripto es una técnica para el tratamiento sobre todo para nosotros la hemos utilizado para tratar fístulas recto vaginales esto lo describió Kirikyuta y es una técnica que se que es para utilizar y para interponer tejido sano para tratar una fístula bueno simplemente ahí lo que hicimos fue fijar la grasa y cerrar el orificio por encima de esa grasa ¿algún comentario? ¿alguien está en contra de esto? ¿o a favor? no es imposible estar en contra de eso porque la pregunta es ¿en ningún momento se plantearon a través de ese drenaje que vos ponés desde la parte anterior o a través de algún otro sitio adaptarle un cibaco a esa cavidad meterlo abajo y adaptar un cibaco o sea eso se discutió muchas veces pero no lo planteamos porque nosotros pensábamos que si no sacábamos toda la fibrina y limpiábamos toda la cavidad era como que se perpetúa la cavidad una vez una vez exacto una vez limpio y drenado y algo lavado por ahí hubiera sido es que la sensación que tuvimos es que la última vez recién limpiamos todo bien como corresponde porque todas las otras veces uno tenía miedo que un vaso que la vejiga que el recto o sea siempre el miedo de que vamos a lesionar algo y bueno la limpieza no era a fondo la última vez sí fuimos decididos a hacer limpieza a fondo digamos y ahí sí la hicimos es cierto que con el tiempo también ahí se generó una pared entonces escalada y bueno ya era más también más accesible ¿cuál? sí y yo pensando también como Mario hubiese previo antes de abrir y conectar eso a la cavidad peritonial haberla dado con formalino o con algún líquido que nos tratara de fibrosar esa cavidad ¿nos lo planteamos? no, no, no lo planteamos no lo planteamos ¿Hubo algún comentario? no, no, no me parece me parece muy buena la solución sí creo yo que esto es la como dijera también las características de la cavidad llevado a que te obliguen a hacer un tratamiento como este por el tiempo de resolución del mismo ¿no? y insisto en lo que dije antes este paciente que ya tiene un colgajo hecho por vía entonal y ahora por vía pelviana entonces yo creo que lo que es importante cuando uno tiene suturación es drenar y no asociar nada más si uno pudiera aprender algo para adelante no hay que hacer ninguna otra técnica cuando haya suturación que no sea solo de esta yo te pregunto si si lo tenés hoy te pregunto si hoy tuvieras este paciente de nuevo no, ojalá que no por Dios espero que no pero le hubiera le harías el cierre del colgajo cuando le sacaste no, no, no ahora ya aprendí no porque se hubiera evitado toda esta cirugía me parece una aspiración permanente un cibaco una aspiración continua puede ser pero no lo veo tan claro yo con la aspiración está de moda está de moda hacer aspiración continua pero creo que no sé tengo la sensación que son modas y que vamos a ver el futuro pero puede ser la verdad no lo tengo tan claro yo cuando un absceso está consolidado y tiene la cavidad y tiene todas las paredes y tiene esa fibrina que ustedes vieron que teníamos que arrancar con una pinza yo confiar en algo que aspire simplemente no me convence Fioro si simplemente como comentario para agregar no era un paciente muy particular en el cual tenía una evolución demasiado tórpida esto contestándole un poquito a Agustín que decía de probar con algún otro quelante o algún otro tipo de material irritativo que pudiese ayudar no daba para eso porque sería probar algo que no sabemos si iba a funcionar o no iba a funcionar apostamos a ir a lo más seguro que teníamos el tema de la aspiración de cibaco yo coincido un poco con Juan está buenísimo pero un cibaco en un paciente de esto lo vas a tener que tener clavado en la cama ¿cuánto tiempo? sin movilizarse este no me hubo dos cirugías después si 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 es cierto pero digamos inicialmente no sé a mi me cuesta en este tipo de paciente tener un cibaco que esté saliendo por el ano y el tipo se puede sentar no se puede mover está colgado en una pared no sé me parece que no no sea lo más práctico lo discutible por ahí sí coincido con ustedes es el cierre el colgajo del edificio porque si ese edificio hubiese estado abierto estuviese a lo mejor supurado por allí lo que el intento final fue el más agresivo si se quiere el más riesgoso para algunos pero fue el que a nosotros nos daba digamos veníamos de alguien al cual le habían sugerido una colectomía digamos es decir eso nos parecía a nosotros demasiado así que por eso se optó por esta alternativa y que una vez limpia la cavidad drenada limpia hecha la abrasión de todo el tejido de neoformación que podría llegar a tener el recurso del epiplón me parece que es un recurso muy válido porque nos sirve para ocupar la cavidad además para absorber bueno todos sabemos los beneficios que tiene el epiplón no hace falta que yo lo diga y bueno nada creo que esto no fue una cosa de trasnochada digamos esto fueron reuniones discutiéndolo porque el paciente nos empezó a preocupar a todos y no sabíamos cómo no sabíamos buscábamos la forma de resolverlo y no teníamos claro cuál era Juan bien sí Juan un comentario felicidad porque es impresionante la resolución impecable fue espectacular ojalá ojalá te toque solamente a vos estos casos y a vos a fiolos y nada más una pregunta al margen que no tiene nada que ver con cómo termina la historia y la resolución pero ¿de cómo hiciste una iliostomía y una colostomía? solo por conocer el pano digamos ¿por qué una iliostomía que no tiene nada que ver con la resolución? no sé cada vez estamos haciendo más iliostomías antes hacíamos muchas colostomías ahora estamos haciendo más iliostomías está bien yo pensando que bueno vos lo dijiste no tenés ninguna duda que el origen es criptománual y quedó claro no a mí no me quedó ninguna duda no me quedó no me quedó duda después que lo estudié no me quedó duda sobre cómo va y desemboca bien en el orificio en hora 6 me parece que está claro está claro sí yo qué sé yo nunca me insisto la evolución del cuadro pero quizás yo no le he hecho una colostomía un abrazo bueno anduvo bien el paciente como ustedes ven acá a los 40 días le sacamos el drenaje a los 6 meses le cerramos la iliostomía y lleva un año y 3 meses sí un año y 2 meses asintomático hasta el día de hoy espero que no vuelva bueno algún comentario alguna pregunta más o pasamos bueno hubo muchísimas gracias como siempre la verdad muy buena tu presentación y nos veremos en la próxima luego nuevamente Juan vos sabés que es un gusto para mí participar con ustedes son todos amigos y aparte no sé es buenísimo ocuparnos de todo al menos cada tiempo así que gracias por la invitación te vamos a hacer llegar los alfajores quedate tranquilo un abrazo gracias un abrazo gracias chau chau ¿o no? tengo que compartirlo desde acá la verdad que no lo aplaudimos por la presentación ahí donde tenés arriba vas a compartir vos o quién es el que abro sí acá pero abro yo pero comparte el carcuando de la compra ahí está ahí sí me siento bueno seguimos con el caso de Alberto Sack que va a presentar trauma perineal no sé no sé si les pasa a ustedes pero no sé a dónde mirar no sé si mirar a Juan si mirar a la pantalla si mirar el teléfono a la cámara de la si parezco mi abuela María suerte que bueno gracias gracias a Arturo y gracias a Juan por la presentación la verdad que siempre nos encanta venir y disfrutamos compartir y sobre todo estamos deseosos de escuchar ustedes el famoso que hubieran hecho ustedes para aprender nosotros el caso es más sencillo es un poco más mundano empieza acá se trata esto sucede a las 4 de la mañana y lo que tratamos es de hacerles una idea de lo que estaba pasando es un caballero que entra a un domicilio que no era el de él con la intención de tomar un televisor toma un televisor y en el momento que estaba saliendo del domicilio ya con el televisor de este lado de la reja la reja va a empezar a ocupar un lugar protagónico en esta presentación con una pierna de un lado y una pierna del otro es advertida la presencia de él por el dueño de la morada que lo que hace es tomarlo de la pierna que tenía a mano y lo lleva hacia abajo claro ese era el evento traumático aparentemente que generaba muchas dudas pero ese era el evento eso sucede a las 4 de la mañana lo que no se condice con este esquema de recreaciones que era de noche 4 de la mañana y el 12 horas más tarde como dice en el slide esos son los dedos del residente de cirugía que está de guardia ya eran las 4 o 5 de la tarde del mismo día y está haciendo este examen perianal y le avisa al compañero de guardia al cirujano de guardia y le dice che mira acá hay un paciente que tiene este examen perianal que es normal lo traen de la fiscalía aparentemente el fiscal se enojó con él porque no se quería sentar para declarar había estado en la comisaría después fue a la fiscalía no se quería sentar tuvieron un intercambio de palabras le admite que tenía dolor pero no hay nada no le veo nada y no le puedo apenas le hago un tacto rectal y no viene sangre entonces la primer parada de esta presentación son 5 la primera y nos gustaría escuchar a ustedes es bueno che 21 años completamente sano normal hemodinámicamente hay frecuencia cardíaca normal defiéndele mi abdomen inferior hay un evento que le pusimos el evento reja Arturo un evento en reja incierto incierto no queda claro no hay testigos y esa inspección perianal un pasito para atrás completamente inocente entonces en esta primer parada lo que quisiéramos es saber que harían ustedes hay alguien con micrófono como es Juan o estamos con los muchachos del Zoom Guillermo dale vos Juan que dominas yo no voy por el dolor en abdomen inferior la biotomografía bien 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 algunas otras opciones Agustín si se puede agregar también una rectosinodioscopía para hacer una evaluación del recto superior sobre todo Cristian no no yo una tomografía es dudoso es dudoso lo adentro estoy dudoso así que le haría una tomografía de entrada yo por desconfiado por desconfiado nomás le haría una radiografía de toras para ver los semidiafragmas si no tiene un leumoperitoneo y le haría una tomografía también primero la radiografía que es más fácil doctor la pregunta que le quería hacer es el siguiente no se le hizo un tacto rectal porque el paciente se negó porque tenía dolor no sabés que estaba muy dolorido Mario se hace un tacto rectal el residente logra ponerlo en posición de sim introduce el dedo con mucho dolor dice que el tono del efínter estaba bien y dice mira sangre no había y para mí el tacto es normal dice el residente Mario nosotros con mucho dolor una pequeña disgresión en el hospital regional de Mar del Plata cualquier víctima de trauma que ingresa sí o sí le hacemos una ecografía y cada vez vamos por más miramos el líquido libre miramos si tiene neumotórax pero en este paciente en este paciente apareció por el consultorio no apareció en el triage de una víctima de trauma por eso la ecografía no se la hicimos si les parece adelanto Mario y pasamos una tomografía y pasamos una tomografía esta imagen tomográfica ahí vamos a hacer correr el video es ojalá que se pueda ver si se la banca disculpen está filmado es lo que manda el residente al cirujano che mira acá te hago un videito del video esta es la tomografía esta es la tomografía perdón esta es la tomografía les decía que es el video que manda el residente al cirujano y ahí acto seguido el residente el cirujano le dice che mira ¿por qué no le inyectas? ¿qué me dijiste que pasó con lo de la reja? cuenta lo de la reja y le dice ¿por qué no le inyectas? un poquitito de contraste endorrectal ahí ya que lo tenés en el tomógrafo entonces el residente de cirugía que habitualmente lo hace le pone una sonda de foley transanal el paciente por supuesto despierto del tomógrafo y le inyecta contraste hidrosoluble al medio diluido al 50% si quieren se los adelanto porque le dice el residente che mira la verdad que le veo un poco de aire no le veo extravasación de contraste esta es la anterior perdón para hacer correr el video ¿está el archivo del video? le estaba cargando con el powerpoint pero ahí lo logró ahí está es la que tiene contraste doctor en esta tiene contraste dice che tiene o no tiene bueno en definitiva lo que nos impresionaba a ver a nosotros no sé que les impresiona a ustedes pero a nosotros nos parecía efectivamente que no había fuga de contraste ¿se puede hacer una vez más? que no había fuga de contraste y veíamos retro neumoperitoneo estaba despegado el páncreas con esa lengüeta de aire entre el páncreas y el riñón izquierdo no le veíamos Arturo nosotros neumo pero sí retro neumoperitoneo un montón de burbujas al lado de la aorta y entre la cava y el contraste que no fugaba los hallazgos tomográficos ahí los ampliamos un poquitito más a ver si puedo marcarlo nosotros nos llamaba la atención esta lengüeta de aire negra acá también presacro retro neumoperitoneo neumoperitoneo también acá atrás pero no fugaba el contraste entonces avanzamos un poquito más tercera estación de preguntas seguimos 21 años repasamos normal normotenso sin taquicardia de duro el abdomen solo le hicimos la tomografía con contraste el evento este de la reja que no estaba completamente esclarecido la inspección perianal perineal que no daba información y retro neumoperitoneo sin fuga de contraste rectal bueno ahora sí hacemos una parada formal y preguntamos Juan si te parece mira es un caso interesantísimo yo no tengo experiencia entrando a perianal la única experiencia que tengo en un caso parecido tuve un paciente que me pasó algo muy parecido 48 horas después de haber hecho una protopecia con sutura mecánica que la paciente ingresó con algo de distensión de dolor y le ha dado una tomografía antes de eso le había hecho lo que por ahí decía tuvo una radiografía de abdomen y de tórax y tenía aire hasta en el cuello que había bueno discurrido por toda la fase ¿no es cierto? en ese caso nosotros lo que hicimos en el siguiente caso lo que hicimos nosotros fue iniciar en Guentamano hicimos un tratamiento médico antibiótico antepetro con los gérmenes posibles de esa zona y bueno hay un seguimiento bien exhaustivo en ese caso esta mujer por suerte anduvo bien tenía el recto limpio como lo habían operado en su momento pero bueno en realidad está ahí en esa tomografía se ven solo las burbujas alrededor del recto y el retro neuma pero si uno quisiera adrenar eso sería para ir a airear digamos porque tampoco tiene una colección para adrenar así que yo creo que lo internamiento iniciaría el tratamiento médico y lo culminaría de SAC con una posición más abstencionista Mario vos si bien bien Guillermo bueno casualmente a mi me ha pasado lo mismo que cuenta Mario con pacientes pero en otro en otro contexto de la cirugía pero puntualmente este paciente creo que debe tener la corporación de recto seguramente también le haría un tratamiento expectante pero le haría un examen bajo anestesia o una rectoscopia si es posible si tiene la posibilidad bien bien avanzamos Cristian ¿qué harías? creo que sería conservador por ahora pero si con todos los miedos que están diciendo Juan si yo mira tenemos bastante experiencia en el hospital regional con este tipo de pacientes siempre y cuando uno lo interprete como una lesión de recto extraperitoneal que es lo que parece evidenciar todas las imágenes y bueno en nuestra experiencia en una serie de casos importantes es que en estos pacientes hay que ser bastante agresivo y hay que que no solo bueno ahora seguramente Alberto lo va a desarrollar pero hacer una intervención quirúrgica de entrada y ser agresivo incluso en la cirugía Arturo dos cosas un tip para ver mejor la parte cuando hay aire peritoneal mirar las tomografías en modo de tórax se ve mucho mejor el aire dentro del peritoneo y podes distinguirlo mucho mejor en los distintos espacios y la otra cosa yo tuve un paciente así en Río Gallegos que viene de la misma manera a las 8 de la noche se casó sobre un palo de escoba lo que había referido él y le hice la radiografía de tórax tenía un neumoperitoneo y lo operé de entrada y creo que la conducta quirúrgica en estos casos es pero eso era neumoperitoneo neumoperitoneo esto es retro neumoperitoneo y no sabemos por qué tal cual eso genera más inquietud doctor porque no no tiene fuga de contraste yo creo que básicamente en este paciente que no tengo el origen tengo el reto neumoperitoneo objetivado coincido en que un reto neumoperitoneo de esas características yo le haría tratamiento conservador siempre y cuando tenga controlado el motivo del reto neumoperitoneo para eso tengo que investigar un poquito más y determinar qué fue lo que le causó el reto neumoperitoneo porque alguien que se cae arriba de una reja me cuesta creer que no tenga ninguna lesión y que justo haya entrado a través del ano y si entró a través del ano tengo que objetivarlo si está abierto o no está abierto si digamos tocó la mucosa no tocó la mucosa hay datos que tengo que saberlo antes de tomar una decisión sobre qué conducta quirúrgica voy a tomar excelente si el paciente está muy dolorido y todos sabemos lo difícil que es sacar información de un paciente despierto con proctalgia hacer un tacto digamos a mí me cuesta mucho trabajo poder determinar algo porque el dolor se mueve el paciente a mí es imposible yo creo que el paciente hay que hacer una anestesia hacer un examen bajo anestesia y establecer qué es lo que le pasó o cómo apareció el reto neumoperitoneo punto de partida de qué parece doctor Fiolo a ver que usted fuera el cirujano de guardia porque pareciera que el presidente lo escuchó usted porque efectivamente el paciente fue a la mesa de operaciones ese mismo argumento fue el que presentó el cirujano de guardia en posición de litotomía en posición de Lloyd Davis se hizo tenemos acceso nosotros compartimos los equipos de endoscopía y usamos con los gastroenterólogos se hizo la endoscopía por supuesto sin ninguna preparación tratando de ver lo que decía el doctor Fiolo cuál es la causa acá estamos en y se ve arriba Arturo mira entre la hora ahí justo en la hora 12 del reloj la fracción Juan me ayudás con el video así pasa de vuelta y no lo hago en definitiva lo miramos una vez más como dice Arturo tuvimos suerte estaba limpio nos pasa siempre esa ansiedad que nosotros decimos el signo del marco de la puerta que pasamos de largo la lesión y después tenemos que retroceder pero aquí estamos retrocediendo y vemos en la hora 12 del reloj esa solución de continuidad ya con un borde más oscuro negro que daba cuenta de que efectivamente había una defracción de recto inmediatamente el cirujano se da vuelta y dice al residente che pero ¿cómo no fugaba? y la explicación no la explicación que nos dio el propio residente exacto gracias la explicación que nos dio el propio residente es que el balón de la foley una foley grande había obturado había obturado la defracción en el recto y pintaba hacia arriba y eso está seguramente a centímetros del ángel del ángel tal cual dice usted a tres centímetros tal cual dice usted a tres centímetros un bravo a ver el empalado que se empala se enebra el recto y rompe la unión recto sin movida con neumoperitoneo pero no este empalado especial que se rompió enseguida con esa reja a tres centímetros y recorrió el trayecto perdón para atrás disculpen un poquito más arriba uno más arriba acá estas dos acá lo que queríamos compartir son dos fotografías estas son estáticas donde no sólo el endoscopista hizo el diagnóstico de la defracción de recto sino que hizo la endoscopía del trayecto lesional en contra del cirujano que decía floja floja que estábamos con más retroneumoperitoneo si seguís insuflando entonces se descomprimió un poco ese aire que teníamos este era el trayecto lesional que estaba bastante limpio en una de las primeras fotos quizás ahí más oscuro con esos parches negros recuerden que llevaba 12 horas de evolución nunca nos acordamos de esta clasificación que nosotros siempre nos guiamos por el trauma de Mattox ya está la novena edición ahí en el capítulo de colorectal indudablemente estábamos frente a una injuria de recto como decía Rechea espesor total ¿no? una laceración sería un grado 4 entonces acá la cuarta y última estación para que escuchar que hubieran hecho ustedes cuarta y última perdón entonces varón de 21 años normal con el abdomen en defensa con la reja que conocemos con este retroneumoperitoneo sin fuga que ahora se esclarece no fugaba porque el balón obturaba la defracción del recto hacia el retroneumoperitoneo y con una lesión rectal 12 horas de evolución del recto extraperitoneal grado 4 seguro que Fioro nos dice lo que hicimos vamos a esperar la participación de Mario yo quería mira yo estoy de acuerdo con todo lo que se hizo hubiera hubiera seguido con el tratamiento digamos expectante antibiótico etc y hubiera investigado la causa que es lo que hicieron ahora visto esto con un paciente estable quizás el gesto que hubiera hecho hubiera sido de funcionalizar la zona y seguir con el tratamiento repito no no me desempeño en un hospital donde vea donde vea trauma perineal frecuentemente por lo tanto creo que la opinión la debería dar la gente que hace Guillermo lo mismo Juan seguir internación tratamiento antibiótico lo que dice Mario y estar muy encima del paciente ante el menor signo de sepsis o de descompensación sigue funcionalizando pero no lo desfuncionalizaría de entrada bien Juan vos serías agresivo por lo que dijiste hoy ¿no? Hola no, si yo yo como como lo dije inicialmente ya ahora tenemos la seguridad de que esto es una lesión de recto extraperitoneal y si sería agresivo y no solo lo desfuncionalizaría sino que le realizaría los cuatro pilares que corresponde realizar en estos pacientes con lesión de recto extraperitoneal que bueno seguramente Alberto ahora lo va a explicar sí tal cual ahí están los cuatro pilares la verdad que es difícil que no estemos de acuerdo con Arrachea trabajamos en el mismo hospital y casi casi que nos guía sí o sí ya hace 13 años este trabajo que había escrito Guillermo con residentes Guillermo Barilaro donde se analiza la morbi-mortalidad del traumatismo del recto extraperitoneal y esos cuatro pilares indudablemente son los que sustentan el trabajo muestran una disminución fenomenal del amor-mortalidad si al paciente se le hace una desfuncionalización con una ostomía proximal si se sutura la lesión si está al alcance se sutura con un drenaje agresivo que estamos viendo en el gráfico de arriba a la derecha de ambas fosas isquiorrectales y el cuarto pilar a través de esa sigmo de ostomía lavado anterogrado para bajar el monto de contaminación en definitiva eso es lo que se hizo al paciente ahí ven dos cirujanos con un casco amarillo esto fue durante la pandemia el casco más alto con el que tiene enfrente están operando el abdomen el más bajito está en medio de las piernas del paciente en la posición de litotomía está haciendo la proctorrafia como decía el doctor Fiolo de una lesión que estaba accesible se hace la rafia de la lesión se drena con dos incisiones sarciformes perineales ambas fosas isquiorrectales por la parotomía se hace una singodiestomía sobre varilla y se lava hay algunas fotos más ahí están siendo los dos dedos índices del cirujano perineal drenando las fosas isquiorrectales en la foto grande hay una sonda de foley que la instrumentadora está irrigando para que por debajo lo habíamos recurrido a colocar un espéculo drenara y sacara el monto de contaminación que puede tener el paciente en definitiva se dejan drenajes tubulares aparte de las incisiones funcionan los drenajes hasta el sexto día drenan pus la ostomía forzada con doble varilla para que fuera bien derivativa se dematiza que es una foto del edema y esa es una foto reciente del paciente con la cicatriz de los drenajes perineales la última estación tiene que ver con este hombre que es un colega nuestro que es Martín Croche es un cirujano está en actividad está en Memphis ahora y es el que escribió el capítulo de este libro que nosotros con tanta devoción tenemos en el regional de Mar del Plata leyendo que es el trauma de Mattox ahí desafía nuestra posición Croche en realidad nosotros interpelamos o desafiamos a él si ven en las ramas nosotros estamos en esta posición estamos en una lesión de espesor parcial grado 4 estamos en el extraperitoneo en el recto extraperitoneal estamos en el en el tercio inferior y estamos como decía Fiolo desde hace un rato esto es una lesión accesible entonces la verdad que uno tiene que rendirse a los colegas incluso que sin hacer la especialidad de trauma que están conectados y decían yo tengo una posición más abstencionista yo me fijo lo controlo le pongo antibióticos quizás ellos están mucho más cerca de la posición de Croce que él habla simplemente de la reparación primaria le escribimos así un poquito un correo electrónico diciéndole acá en este epígrafe él dice reparación primaria solo en lesiones no destructivas en ausencia de 6 o más unidades de sangre transfundidas nosotros pensamos que se puede hacer un aporte a este algoritmo si uno introduce la variable del tiempo que era lo que le pasaba a este muchacho que llevaba 12 horas de evolución en definitiva la discusión y si quieren con esto cerramos que piensan nos gustaría conocer de hacer o no endoscopía flexible en el transoperatorio en el intraoperatorio me imagino que aquí en este centro donde nos invitaron el abordaje hubiera sido laparoscópico con una simbodiostomía laparoscópica y que piensan en las otras cuatro si es un exceso si este trabajo ya peca de excesivo el de vanidad del 2008 o si está vigente es mucho ostomía lavar drenaje están agresivos y si todos hubieran hecho la rafia si les parece repasamos esos puntos bien contesto yo primero nosotros nosotros hubiésemos hecho cierre del orificio y antibióticos endomenosos bien y control estricto del paciente no hubiésemos hecho ostomía ni hubiésemos hecho porque yo incluso cuando se ve en la endoscopía se ve limpia la cavidad no se ve una cavidad necrótica afractuosa bien 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 yo no sé si hubiese me hubiese metido del defecto con el endoscopio como lo hizo el gastroenterólogo pero ya que lo hizo y me mostró que está todo limpio y que tengo un recto limpio que no llegó a la materia fecal lo usas a tu favor en mejores condiciones digamos porque puedo tener contaminación microscópica si se quiere pero no tengo caca ni tengo pus ni no tengo nada todavía dentro correcto yo cerraría el defecto tratamiento antibiótico y eventualmente la ostomía hasta la ostomía te compro muy bien hasta la ostomía muy bien después el drenaje me parece que obviamente va a andar bien porque hicimos un montón de cosas y el paciente seguramente va a andar bien pero a veces uno lo que se plantea cuánto hacemos de más y con qué utilidad le vamos a hacer de más entonces inicialmente ante la evidencia de que está limpio cierre tratamiento antibiótico y conducta o expectación armada como tradicionalmente se dice estar encima del paciente a ver qué ocurre insisto hasta la ostomía por ahí te compro bien yo lo si bien con un colon limpio limpio con una enema nada más un tamis nosotros hacemos una resección de pared completa y de grasa perenal y es una herida cinco veces esa el mismo cierto que es en un paciente preparado con antibióticos previos con con todo con todos los cuidados pero no me parece que esto sea demasiado el mismo sí el mismo argumento Juan nos dio a Diego Neiderman que es compañero nuestro en el regional y está en el sector de recto dentro del servicio de color rectal haciendo la analogía con el tamis como decís vos sí pero acá hubo el ingreso de un elemento que no estaba estéril que no estaba pero ¿cuánto tiempo pasó? perdóname 14 horas bueno a las 14 horas que fue bien ponle el micrófono bueno Guillermo ¿qué querías decir? no estoy peleando que adentro Juan yo también quiero tener sí dale yo creo que quiero hacer una salvedad importante que es el medio en el cual uno está volando el paciente ¿no? yo estoy en el hospital público en el hospital privado y es totalmente distinta la situación en el hospital público cuando uno ve el paciente en la guardia después uno lo va a seguir en la semana a la parte privada donde uno se hace cargo totalmente del paciente y lo va a seguir uno mismo a veces en el hospital público uno tiene que ser un poquito más agresivo y tiene que dejar el paciente resuelto en la parte privada se puede a veces ser más conservador yo particularmente no estoy de acuerdo con la ostomía creo que sería hubiera sido mucho más conservador la la rafia del recto podría haberse olvidado y la colostomía siempre está a tiempo de hacerlo porque no hay que apurarse en hacerlo y muy muy contraria se pone no ha sido ninguna ha hecho falta hacer una ostomía en estos casos pero bueno es mi posición Guillermo si mal no te entiendo te hubieras conformado y te hubiera dado tranquilidad los hallazgos del examen proctológico ves la lesión ves que está correctamente drenada y solo te apoyas en la tranquilidad que te da un examen proctológico no harías ninguna de estas intervenciones ¿no? no, no el examen proctológico creo que hasta la endoscopía o el examen bajo anestesia está perfecto para hacer el diagnóstico a partir de ahí hubiera sido más conservador en el hecho de internar al paciente y controlarlo como dice Fiolo estar muy encima de él pero te repito me parece que es distinta la situación en un hospital público si vos lo vas a seguir el paciente o no o lo vas a seguir el servicio es distinta cambia eso mismo te queremos preguntar incluso en esa supongamos que estamos en una situación ideal como te pregunta Juan ni siquiera la rafia la ofrece yo haciendo la analogía como dice Juan con el TAN y si no lo hubiera cerrado bien bien bárbaro gracias Agustín estando bajo y accesible al examen le podrá hacer diarrectroscopía si querés o diaroscopía para comprobarlo si tal cual tal cual Agustín yo creo bueno coincido con todo lo que pasa es que no solo la clave es el lugar donde uno lo atiende sino la calidad del paciente que estamos atendiendo porque muchas veces estos pacientes que que tienen una situación social mucho muy distinta a los pacientes que manejamos en la práctica diaria al cual le hacemos el PPH y nos genera un retroneumo estos pacientes en general vienen con un grado de desnutrición crónica de la casa pueden haber estado hipotérmicos pueden haber estado en situaciones sociales muy distintas que que harían que ser consumadores no pueda salir muy caros entonces evaluando ese contexto yo opino más cerca del doctor yo sería un poco más agresivo y por ahí si le ofrecería una colostomía y no solo un drenaje creo que hay que hacer un diagnóstico rápido creo que el momento de la consulta era para intentar hacer un diagnóstico de la lesión rectal y el contexto del paciente acá jugó un rol para mí vital para ver cuán agresivo soy si es un tipo sano joven bien nutrido uno puede ser más conservador y espectable del antibiótico si es un chico que ya tiene una desnutrición crónica que viene de una situación social distinta por ahí sería un poco más agresivo gracias Agustín para nosotros siempre son valiosas las opiniones porque uno sale de ese contexto endogámico donde te das la razón entre tus compañeros o sea que gracias gracias por la reflexión un comentario si vos sabés que yo creo que si con la ostomía y negro cerrar yo lo he hecho la verdad Mario no lo que es un poco lo que yo te dije si lo hubiera hecho eventualmente una ostomía un lugar y encerrar para no generar un espacio un espacio cerrado hay que coleccione que coleccione en un lugar donde no tenemos una colección y nada más y tratamiento y tratamiento médico sobre todo hubiera planteado si cortito cuando hacemos una presentación de este de este tipo tratamos de opinar sobre el caso puntual es decir Agustín estamos hablando de un chico de 21 años 14 horas de una perforación con una endoscopía que muestra que el recto está limpio y que el trayecto está limpio no estamos hablando de otro paciente o sea entonces las comunidades están basadas en este paciente puntualmente yo creo que básicamente en este paciente necesitas cerrar la perforación porque si no le vas sobre todo si no le vas a hacer una colostomía digamos si decidiste hacer una colostomía le podés dejar abierta porque ya sabés que está desfuncionalizado no la vas a contaminar pero si no tenés una colostomía hecha yo creo que hay que cerrarla el defecto hay que cerrarle el defecto porque es una manera de evitar que se siga contaminando con el paso de la enfermedad porque en algún momento tiene un problema de cuerpo digamos básicamente creo que la opinión mía está basada en el paciente este digamos en la realidad de este paciente en la situación de este paciente y digamos en base a eso juntamente lo que dije por otro lado la pregunta es la siguiente hicieron un cortomía hicieron cierre del defecto y encima le dependieron las caras del periné que llegaron a 3 centímetros o 4 centímetros no llegaron entonces digamos drenado el exterior confiando en que lo que estaba digamos disecado hasta arriba el aspecto de la disección o el aspecto del reto neumopeditoneo es igual en ningún lado el líquido en ningún lugar hay flemón digamos solamente aire digamos el abrirle el periné digamos cuál era la idea si eso se infectaba que tenga por dónde salir fundamentalmente están tratando lo que podría llegar a pasar si eso nosotros también lo vivenciamos el recaudo del recaudo indudablemente pareciera haber sido una posición en más una postura en más por eso nos pareció interesante traerlo perdón hoy quería agregar a lo que comenta el doctor Fiolo el drenaje digamos los cuatro pilares del tratamiento de la lesión de recto extraperitoneal el drenaje periné tiene que llegar al presacre hay que superar el plano de los elevadores exacto eso es lo que habría que haberle hecho a este paciente si solamente se le drenó la fósil terrectal fue insuficiente entiendo que una última cosa adelante adelante vamos y no jodamos más no vamos están buenísimos los algoritmos están buenísimos digamos los peceptos pero no podemos trabajar en base a eso permanentemente digamos reconozco por ahí las limitaciones que puede llegar a haber en distintos lugares pero a mí me parece que tomada ciencia cierta digamos un esquema de tratamiento establecido y siempre respetarlo sin valorar la situación esto lo digo en esto si, si es como laboratorio de rutina pedir la rutina digamos de evaluar siempre el paciente evaluar las condiciones del paciente y ahí adaptar lo que conozco lo que está establecido ajustado al paciente no siempre hay que aplicar en los pacientes sea la patología que sea lo que está establecido como cartilla o como algoritmo de tratamiento me parece que eso nos mecaniza y no nos deja pensar tal cual tal cual bueno un pequeño homenaje ahí a los 12 los 12 del patíbulo los 12 residentes actuales de cirugía general de hospital regional muchas muchas gracias por la participación por los consejos por las inquietudes siempre un gusto para nosotros gracias bueno gracias Alberto muy bueno el caso bueno en honor al tiempo ya estamos pasados de tiempo y nos quedaría un caso más pero como también es largo no nos va a dar el tiempo para poder discutirlo correctamente así que simplemente quiero agradecerles a todos por la presencia las horas que nos han dedicado y saludarlos a todos que quiero ponerlos en la pantalla pero ah dejar de compartir bueno así que gracias Cristian gracias Mario gracias Agustín Guillermo muchas gracias por todo el tiempo que nos ha tenido y nos vemos próximamente cuando se pueda el doctor Hernando Ignacio ¿cómo estás? no, no tiene micrófono bueno bueno muchas gracias a todos hola ¿cómo andas? bien, bien acá escuchando un poco el caso para la portugués bueno no, no, para mí bueno siempre es buena escucharte Patero bueno gracias gracias a todos y nos vemos saludos a todos un abrazo gracias a todos chau 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 chau